Vamos a recorrer 32 kilómetros en 11 minutos. Dale, acompáñame. Galván al 3700, la escuela técnica número 36 y la escuela infantil Naranjo en Flor. Galván al 4100, Hospital Universitario Semit. Aunque no lo creas, es la YPF que está en Balvin y Triunvirato. Fantasmagórico. Balvin y General Paz con 70 hectáreas en Parque Sarmiento. General Paz y Acceso Norte. A la derecha, Capital Federal. A la izquierda, Provincia de Buenos Aires. Esto es Panamericana y hoy nos transporta a otra dimensión. 32 kilómetros de filmación ininterrumpidas. Hoy, sábado 20 de junio, día de la bandera, 2020. La neblina está imponente. Kilómetro 17, Unicenter. La Norte. La Norte. El General Paz. La Norte. El General Paz. La Norte. ¡Suscríbete al canal! San Fernando Pidre San Fernando Pidre Kilómetro 24 y medio Nunca vi este lugar así Altura Camino del Buen Aire Y Río Reconquista ¡Suscríbete al canal! Son las 4 de la mañana, cruzando la ruta 202 Son las 4 de la mañana, cruzando la ruta 202 Son las 4 de la mañana, cruzando la ruta 202 Son las 4 de la mañana, cruzando la ruta 202 Kilómetro 30, ruta 197 Kilómetro 30, ruta 202 Kilómetro 30, ruta 202 A la izquierda, Pilar, a la derecha, Ramal Escobar Kilómetro 30, ruta 202 Y a la izquierda, a la derecha, a la derecha, ramal Escobar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Grupo Logístico Andreani, número 1 en Argentina, kilómetro 37 y medio. En esta puerta invisible nos da la bienvenida a la localidad de Benavides. ¡Gracias!